El ganado se ve inquieto El cielo esplomó parejo El aire está suspendido No se escucha ni un ladrido Todo anuncia la tormenta Todo es ansiedad El instinto va avisando Va llegando Umbra vivo corta el cielo La madre solloza un ruego Y en los ojos duele verde La cosecha que se pierde El cielo va oscureciendo Todo es ansiedad Ya se espera el cimbronazo Va llegando Temporal 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 Que me da de mi gollo Temporal Que me da de mi gollo Temporal Todo el pueblo está reunido En el lugar más seguro Como hoy están rezando Dios mío Todo se ha puesto oscuro Santa María Librano de todo mal Amparano Señor De este terrible animal Santa María Librano de todo mal Amparano Señor Este terrible animal Este terrible animal Este terrible animal